Pues, dándolas gracias a todos los medios de la Corporación y a todos ustedes que están esta tarde aquí con estas temperaturas tan importantes, precisamente hoy, hoy que es el equinoccio de otoño, 22 de septiembre. Y venimos desde el Área de Cultura y Turismo a abrirle las puertas de par en par a un autor, a un pintor, que es Cristian Fernández Alhama. Cristian es natural de Perú, nació en Perú, pero en el 2007 se vino a España. Empezó desde muy joven a pintar. Le ayudaba a su padre en rellenar los cuadros que con tanto amor hacía. Luego, incluso pintaba en la calle y hacía sus recreaciones en la calle y vendía sus cuadros en la calle. Y después se vino a España. Y en España, pues, ha resurgido el gran autor, el gran pintor que es. En sus dibujos vemos la sensibilidad que plasma. La exposición que hoy presentamos se llama Naturaleza, Color y Vida, o Vida y Color, da igual. El orden de los factores no altera, porque en esta simbiosis tan importante que expone esta exposición nos quiere decir que la naturaleza, en el día de hoy, tan importante para la naturaleza, está cargada no solo de vida, sino de belleza, de sutileza, de elementos que perfilan la elegancia. Y las aves son un elemento muy importante de la naturaleza. No en vano, pues, desde las civilizaciones más antiguas, cogieron a las aves como un referente a la hora de pintar y de plasmar sentimientos. Nos vienen a la memoria, por ejemplo, los egipcios, como las aves formaban parte incluso de su alfabeto, de su abecedario, los mesopotámicos, la cultura romana, todo. En evidencia y resumiendo, Cristian recoge retales de la naturaleza y con sus pinceles, y después explicará su técnica, con sus pinceles, con sus tizas, con sus acuarelas, con sus olvas, va sacando esas cosas que están en la mente y las plasma en obras como las que hoy en día presentamos en esta exposición. Para el área de cultura y de turismo es un privilegio ayudar a jóvenes valores que vienen a nuestra ciudad pidiendo eso, una sala donde poder exponer su obra y que lo hagan con la calidad, la magnificencia y la magnitud que en esta ocasión la está haciendo Cristian. He de confesar que al principio, cuando me llamó, yo decía bueno, ¿y cómo va a hacer una exposición? Bueno, lo tenía perfectamente claro y prueba de ello en la magnífica exposición que hoy tenemos aquí, con la elegancia, el colorido, la viveza, la sensibilidad que está hecha, que se ha trabajado y que expone en el día de hoy. Nosotros le deseamos muchísimos éxitos, sin duda los va a tener, porque ya todo parece prever que así va a ser. Le deseamos que sea bien recibido en el ámbito cultural de esta ciudad. Hemos invitado también a la Asociación Ornitológica de Linares, que ha mostrado su interés. Dice que como las visitas ahora son con aforos reducidos, vendrán el sábado, que puede que haya menos gente, pero que sin duda felicitan tanto al artista como a la iniciativa del Ayuntamiento de Linares, porque hemos sido sensibles a una iniciativa que creo que no se había producido nunca en esta ciudad. He aquí el mundo de la naturaleza, del color, de la vida, de las aves, en toda su magnificencia, su grandiosidad y su viveza, que sin duda del pincel de la mano de Cristian se expone en el patio del pósito de la ciudad de Linares. Enhorabuena, Cristian. Nos sentimos orgullosísimos de apoyarte en esta iniciativa. Sabíamos que como todo lo que hacen los iba a trabajar con pincel fino, con dedicación, con mucha perfección y prueba de ello es lo que nos envuelve y nos rodea en la tarde de hoy. Hay que decir también que Paradojas de la Vida se produce que en este mismo momento en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de España se está produciendo simultáneamente una exposición parecida a esta. La hace, paradójico, ¿verdad?, la hace un pintor que también se inspira en la naturaleza y en los pájaros. La exposición se llama Pájaros en la cabeza y coincide, paradójicamente, con esta misma exposición. Él la ha inaugurado el día 15, nosotros la inauguramos el día 22, pero que besa sobre este mundo de la naturaleza a la que desde aquí, aprovechando esta exposición, quiero hacer un llamamiento al respeto a la naturaleza y a la belleza que ella nos brinda y las oportunidades que nos regala. Por eso tenemos que cuidarnos todos fundamentalmente en lo que ahora nos está dañando, sobre todo a los seres humanos. Pero es que esto también puede ser un reflejo del daño, de la agresión que le hemos producido durante muchísimos años, por no decir siglos, no solo a la naturaleza, y hoy estamos en el equinoccio, sino a los seres vivos, a estos seres tan maravillosos, tan preciosos como son una muestra de lo que hay aquí, que sin duda esta exposición nos invita también a la reflexión sobre los grandes valores, los tesoros incuestionables que la naturaleza nos regala. Muchas gracias, mucha suerte a Cristian, enhorabuena, y yo creo que es el autor el que tiene que explicarnos cuáles son sus sentimientos, cómo lo hace, cómo lo elabora y cuántas horas de trabajo implica al día tanta creatividad y tanto arte. Vida y color es una exposición que nace, como Ángeles ha dicho hace un momento, inspirada en la misma naturaleza, en la sensibilidad que tienen las aves, en la nobleza que tienen, esa singularidad y ese don único que tienen ellas de volar, de escapar de todo y perderse. Desde muy pequeño yo recuerdo que mi padre me llevaba en una bicicleta que teníamos en casa y me llevaba siempre al campo y desde entonces tengo cierto gusto por las aves, cierto gusto por la naturaleza. Latinoamérica encierra una variedad muy rica y exquisita en cuanto a color de aves, muchísima variedad. Aquí no están todas, lógicamente. Hay parte también de aves europeas y hay una cosa que yo tengo ahora 39 años y hay una cosa que he hecho muchísimo de menos de la que ella infancia es todos, incluso yo, nos vemos con móviles en la mano pues de 24 horas del día tal vez 28. Jamás vemos a un padre llevar a un niño tal vez o enseñarle el colorido de una ave porque tal vez el color llame mucho la atención de los niños. No veo una sensibilidad en eso. Me gustaría tal vez con esto decir como una voz de llamamiento a todas las personas a cuidar un poco la naturaleza, a cuidar y a servirnos de esas aves y volar como ellas. Lógicamente no tenemos esa peculiaridad que tienen de volar por sí mismas, pero podemos volar con la mente, podemos hacer muchas cosas. Su colorido es, yo qué sé, para mí impresionante. Yo admiro muchísimo las aves. No tengo aves en casa porque no me gusta enjaularlas. Pienso que Dios les dio esas alas para estar libres y no somos nadie para tenerlas con nosotros en una jaula, en cuatro barrotes. Y pues con esto quería hacer un llamamiento, de que todos podemos aprender de ellas. ¿Cuánto tiempo te ha llevado en dibujar todo esto? Pues mira, empecé en el confinamiento. La verdad que todo esto nació del confinamiento y un día aburrido en casa dije, mira, fui a mi cochera, cogí mi maleta de pinturas y empecé a comprar también lápices de color. Y es una mezcla entre lápices de color, pasteles y acuarelas. Algunas obras son acuarela pura, algunas obras son mezcla de pastel y colores, lápices de color. Y otras obras llevan mezcla de acuarela y lápices de color. ¿Y es tu primera exposición así? Sí, la primera exposición. He hecho exposiciones colectivas y esta he hecho antes. ¿Era individual la primera? Individual la primera, sí. Es la primera individual. ¿Cómo te vino, cómo empezaste a dibujar, cómo empezaste a entrar en mi bacte? Sí, porque mira, siempre que estoy, siempre que estoy del momento reposo, como digo, después del trabajo, en mi móvil me pongo a ver fotografías de aves, en el Google, en YouTube, en todo eso, y entonces hago las capturas de las aves. Los días sábados, que es cuando tengo mi descanso, y los domingos, pues me pongo a plasmar, porque para mí no es como seguir trabajando, es distraerme, distraerme, volar con ellas, ver su colorido y me gusta mucho plasmar todo eso. Gracias. 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 Gracias.